Hay dos son los que tienen que morir Así que en primero no hay problema Así que en segundo depende de quien quede en segundo Ok, quiero hacer énfasis en que esta es la última carrera que voy a hacer de Mario Kart 64, así que me imagino que debería ser especial o algo así Pero no se me ocurre nada porque estoy sin palabras Así que simplemente voy a hacer esta carrera lo mejor que pueda Ah, se se siente tan especial, es como jugar esta carrera por primera vez De hecho algo así son todas estas pistas, ¿no? Porque están al revés y eso lo cambia todo Adiós Peach No sé, no quiero terrarrear porque creo que si terrarreo voy a arruinar la canción O nos dieron a los dos Estúpido mono Perdí mis caparazones en ti y ni siquiera te hicieron daño Ok, ahí esta la cara de ese mono estúpido A ver Sigo en primero, Peach está en cuarto Ok Ok, mira ¿Te gusta? ¿Cómo se ve? No, esta demasiado lejos ¿Con qué hora han hecho esta música? O sea con EWii o con algo así Igual sea como sea Nintendo, este año fue genial No sé si las canciones de los nuevos Mario Kart serán así de buenas No sé si las canciones de los nuevos Mario Kart serán así de buenas Porque el último, el más nuevo que jugué fue el DS El Double Dash nunca lo jugué Ok Eso fue demasiado malo Yoshi, ¿Por qué haces eso? Ese idiota de todos modos No Eso fue todavía más idiota Ok Está Bother Jo 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 Estoy en quinto, tendría que estar en primero Ok No sé, pero siento que la música se escucha más fuerte En esta pista que en las anteriores O sea Me refiero a que Esta canción no sé por algún motivo Siento que suena demasiado suave ¡Qué madres pasó! ¡Yo no salté! Estoy en último Y no solo estoy en último Estoy súper lejos No vi eso venir para nada ¡Ay no! Voy a quedar en último en esta pista Tengo que quedar en cuarto mínimo Si quedan cuartos simplemente voy a cortarlo hasta la buena ¡Yeeh! Ok, ojalá me salieran Solo estrellas aquí en adelante Solo estrellas Y estaría demasiado feliz Ok, estas no me sirven de nada En este momento por lo menos todavía no me sirven O creo que si me hubieran servido Creo que Creo que los alcancé ¡Los alcancé! Un poco Estoy en séptimo Ok, veo que no estoy tan lejos Esto es sexto Puedo pasarle ahí Voy a ir en sexto Yep Voy en sexto Técnicamente Porque no voy a dejar que este Yoshimi Uy, antes me costaba tanto apachurrarlos Hoy de repente ¡Ya se me! ¡Uf! ¡Facito! Ahí está el cuarto lugar Ok, quiero decir de que Puedo llegar Sí Vamos ¡Ay, mis tripas! Mis tripas Vale Ok Estoy cerca del segundo y el que está adelante es el primero y me duele el estómago En serio, me siento mal Me siento muy mal Creo que tengo que terminar esto ya Me quiero dormir Ok, gracias No sé por qué las tortugas rojas ya no Siempre pegan en los lados ¿Por qué? Bueno, no importa Él es el segundo Y el primero lugar no está tan lejos Todavía falta una vuelta Ok Yeah Y así, damas y caballeros Voy a alcanzar a Peach Qué madre Qué madre con esta parte de la pista Peach está justo enfrente Sé que la puedo alcanzar Se dejaron todo lo que avancé en la pista anterior En la vuelta anterior Entonces puedo avanzar eso Aquí también ¿Cómo llegó tan rápido ese loco? Quizás tenía un hongo o algo así Es lo más seguro ¡No! Un chomp chomp Un chomp chomp No, no, no Chomp chomp A ver si puedo darle esta vez Estupidez ¿Viste? Ok ¿Quién importa? ¿Qué tan lejos es esta Peach? Ok La veo que está lejos No, no tan lejos Porque acaba de agarrar un ítem Ok Puedo, puedo Alcanzarte Veo un chomp chomp Así que lo que tengo que hacer Era alejarme Estoy en el centro de la pista A un ladito A ver dónde está Peach Está muy lejos Te alejaste más todavía Eso no está bien Peach Creo que puedo alcanzarte A ver un ítem Algo bueno ¡Ah, no! Algo bueno Caparazón rojo ¡No! Algo bueno Algo bueno Todavía estamos lejos De la meta Un poco No, ya no tanto Está vuelto hasta la meta Necesito encontrar un ítem Un ítem Que valga la pena Al menos estoy evitando Que los de atrás Me alcancen Supongo Oh, eso no está bien Y ahí arriba está la meta No puedo creer que fallé No puedo creer que fallé Tan bien que iba Oh no, esperen Voy a pasar No me importa caer en cuarto No quiero hacer esto de nuevo ¿Quedo en segundo? Ok Está bien lejos Como dice No importa Bien ¿Cómo queda esto? Más créditos No sé si vamos a sacar Los créditos otra vez Ojalá que no Ojalá que sí Tal vez Sería bueno Terminar así Como un D&D ahí A ver Ok, quede en el tercero No, esperen What? 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 Es primero Sí, quede en el primero Yay Yay Me pregunto si habrás algo más que esto en este juego ¿No es que había una plaquita en esas cosas? Creo que no, creo que solamente me lo imaginé ¡I got it! Ok, sí, ocurrió ¡Qué bien! ¡Squeaky! ¡Se habla en el amigo Shigeru Miyamoto! ¡Denecho Shigeru! Hideki, Konu Yoshi de nieve Bowsers, escupiendo lava, sientan mi aliento, va picante. Tres programadores, solo ellos tres hicieron todo, wow, hajime, jeje, 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 esa agua se ve super fea, de hecho, en esta pista, porque es toda estática, así que ya corriendo nadie se fija, pero igual. Es histórico como en este juego todo es estático y solamente los personajes se mueven y aún así todo se ve bastante dinámico, super dinámico. Diseño de los personajes, ojalá hubiera algo ahí arriba, un jeje o algo así, un huevote, sería genial, pero no. Eso solo para los créditos estaría bien, para mí me hubiera valido. What? ¿Y ahora por qué? No, no tendría que ver slow motion. Kenta Nagata. Ok, Kenta, sos genial. Porque esta música te quedó super buenísima. ¡Está robando! ¡Ja, ja, ja! ¡Tortuota! ¡Yay! Odio esta pista, mucho, jeje, jeje. ¡Bienvenidos! Es solo murciélagos. ¡Oh, sangre! Y ahora se ve la pista completa, que generalmente no se ve completa, solo se ve un pedacito a la hora de estar jugando. La estrellota bebota ahí. Especiales, gracias a todos estos. Donkey Kong 3D model provided por cortesía por Rare Reino Unido. Oh, genial. El fin. ¡Hey! ¡Estás muy bien! ¡Sí! ¡Estás muy bien! ¡Hasta la próxima vez! ¡Qué bien! Me gustan esas nubes, lástima que nunca se vuelven a ver así en el juego. Bueno, damas y caballeros, niños y niñas, pobres y ricos. Más que nada ricos, porque no creo que hayan pobres aquí viendo esto, porque necesitan internet para esto. No sé, no sé de qué estoy hablando. Bien, gracias por ver este juego. Yo creo que aquí terminó Mario Kart. Sé que me tomó demasiado tiempo hacerlo. Pero igual, ah, este... ¡Terminó Mario Kart! Mario Kart 64 muere. ¡Pup! ¡Qué triste! Igual, no importa, así es la vida. Voy a ver qué hago ahora, qué juego sigue. Quiero terminar Metal Slug, creo que puedo terminar eso. Sí, puedo terminar Metal Slug. Y quiero hacer un poco más de survival, porque puedo hacer el survival. No todos, pero sí, algunos. Los minijuegos quiero ver si logro pasar en alguno, porque dudo mucho poder avanzar mucho. Pero, voy a hacer lo que pueda. Así como en este juego, así que nos vemos la próxima. Let's play... Lo que siga. Gracias. Adiós. Gracias. Lo nuestro minutes y colegamos frío... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.